Sí, nuestra próxima actividad es este 15 de julio en el pabellón de Esgrima, aquí en el Centro Olímpico, donde Eric Rosa, mini Pagman, va a estar defendiendo su título mundial. Bueno, esto es su primera defensa del título regular, título regular mínimo de la Asociación Mundial de Boxeo, y es muy probable que para el mes de septiembre él esté defendiendo su título nuevamente en los Estados Unidos. Sí, claro que sí, siempre tenemos boxeadores internacionales, porque incluso mini Pagman va con un panameño, va a estar enfrentándose a Carlos Arañita Ortega, entonces también vamos a estar peleando a Ernest Badivegué, quien va a estar enfrentando a Ronald González, y Félix Valera, quien va a estar enfrentando a Felipe Romero. O sea, que la pelea es internacional, porque cada uno de ellos va con boxeadores del extranjero. A las fanaticadas que vengan, que nos apoyen, apoyemos lo nuestro, si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Estos muchachos necesitan el respaldo, necesitan que ustedes estén ahí, que le estén gritando, que le estén boceando, que le digan vamos, vamos, y que ellos puedan dar el máximo aquí en República Dominicana. Gracias.